Hola chicos, hola chicas, como les había prometido hoy estamos en nuestra fábrica y hago ver nuestros cabellos, pueden ver aquí cuantos diferentes colores tenemos, un poquito de cabellos, aquí es donde los cabellos se limpian, como pueden ver, ya me soy herido aquí porque son muy, y aquí le hago ver uno de nuestros colores de cabellos, pueden ver que hay diferentes colores, son cabellos naturales, esto es para hombre, cabello europeo, miren que bonito este color, después aquí pueden ver muchos diferentes colores, esto es un modelo que muchos clientes nos preguntan, con las raíces de un color, el final de otro, y también esto, y aquí pueden ver también un color rosado para quien le gusta el col de play, como pueden ver son todos cabellos de calidad, con colores muy, muy bellos, lo pueden ordenar en nuestro sitio web www.buñolescu.es, si tienen dudas me pueden contactar por WhatsApp al 008613375 492, le dejo también mi contacto aquí en el comentario al video o por e-mail, como pueden ver son cabellos de muy buena calidad, miren que bonito movimiento, ahora le vamos a ver qué bonito movimiento que tienen estos cabellos, y miren qué bonito efecto, carices, cabellos, los cabellos que después serán inseridos en las diferentes bases, tenemos muchas proteínas stock con envío inmediato desde la factory a su casa, y en pocos días podrán recibir estos sistemas, si desees, si en vez usted quiere un sistema custom, lo hacemos en aproximadamente 3 meses, nos vemos al próximo video, espero que este video le gustó, le puedan dar like, si no son si descrito en nuestro canal de youtube, le pregunto de suscribirse y activar la campanella, la fácil de leer siempre nuevos videos acerca de las proteínas capillares, femenina o masculina, nos vemos al próximo video, bye bye. Chau. Chau.